Bueno, la atención en el departamento ya tiene años atrás en realidad, donde siempre se ha pensado atender estas problemáticas a las personas que pudieran necesitarlo en cuanto a salud mental se refiere. Y pues siempre se ha estado innovando y detectando como nuevas oportunidades para estar atendiendo a toda la comunidad. El planteamiento de poder crear esta clínica en particular ya tiene tiempo atrás, incluso desde el año pasado ya se venía pensando poder aperturar esto como una de las necesidades que se ha detectado desde el tiempo atrás en atención a salud mental. Se estuvo platicando y se da la posibilidad para poder crear la clínica, darle apertura con un nuevo enfoque, con un equipo multidisciplinario para poder atender a esta problemática. La clínica, el principal objetivo pues es atender y darle apoyo a las personas que lo pudieran necesitar bajo estas circunstancias. Y pues nuestro principal objetivo pues es la atención a la comunidad universitaria. La clínica pues está conformada por un equipo multidisciplinario donde están dos psiquiatras especialistas en adicciones, dos trabajadores sociales, psiquiátricos, y dos psicólogos formados en terapias de tercera generación, lo cual hace que este modelo de intervención pues sea más innovador y que tenga cierto impacto con mayores beneficios para la comunidad en particular. Muchas gracias.